Sí, mira, la verdad hemos tenido una semana tremendamente intensa, de mucho trabajo. Han asistido 30 niños a esta clínica, jinetes jóvenes, con proyección, otros más en formación. Para nosotros como comisión ha sido tremendamente importante la realización de una actividad como esta porque sentimos que hace falta tener trabajos muy técnicos para poder ya afiatar y potenciar el trabajo que aquí se está haciendo en los diferentes clubes y los distintos profesores. Creemos que ha sido una semana tremendamente productiva, hemos aprendido todos mucho, hemos tenido la presencia de un tremendo jinete y entrenador internacional, don Víctor Teixeira, que no solo su currículum es el que lo avala, sino que también la manera que él tiene de enseñar, de entregar sus conocimientos y de ser cercano y poder lograr que los niños integren lo que él les quiere transmitir. Así que tenemos un balance tremendamente positivo y esperamos poder seguir trabajando en este mismo tipo de actividades, por lo menos de aquí en el futuro.